El comandante general de la Fuerza Aérea de la República reveló que la intervención del presidente Danilo Medina impidió que se actuara acorde al protocolo contra el exgeneral Rafael Percival Peña, quien sobrevoló el Palacio Nacional José Armando Polanco con los detalles de esta información. El mayor general Elvis Marcelino Félix Pérez dijo que existe un procedimiento para cuando se sobrevuela por áreas restringidas como el Palacio Nacional, el cual el exgeneral Percival Peña conoce. ¿Qué era lo que procedía en ese caso? ¿Qué era lo que procedía en ese caso? No sé, someterlo a la obediencia por la vía que sea. Félix Pérez dijo que una nave de la Fuerza Aérea estaba presta para actuar, pero el presidente Medina lo impidió. Pero las consecuencias tienen que venir, independientemente de que en el momento se le permitió hacer una serie de locuras que él hizo, no significa que eso debe quedarse así. Sobre el avión que aterrizó por error en la base aérea de San Isidro, dijo que no es la primera vez que sucede, debido a que está muy cerca del aeropuerto de las Américas, por lo que los pilotos tienden a confundirse. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Una comisión multidisciplinaria del Instituto Dominicano de Aviación Civil interrogó por varias horas al general retirado Rafael Percival Peña en torno al vuelo rasante que realizó el pasado 3 de mayo en el área restringida del Palacio Presidencial. Según supo Noticias Telemicro, Percival guardó silencio ante los investigadores haciendo uso de su derecho. Las indagatorias se llevaron a cabo en el complejo aeronáutico Norge Botello en Punta Caucedo y el próximo lunes se rendirá un informe. Bien, y la delincuencia sigue azotando el municipio de Santo Domingo Oeste donde la gente dice que los robos y atracos se han convertido en parte de su diario Vivir. Julia Flores nos presenta en la siguiente historia las quejas de los lugareños. Como presos en sus propias casas dicen estar los moradores en barrios del municipio Santo Domingo Oeste y es que los constantes robos y atracos los han obligado a cambiar su ritmo de vida. Dicen que pese a la inseguridad en el lugar, el patrullaje policial es prácticamente nulo. No, aquí eso es un solo azote, es un solo juidero, tú desde que se ha de tu casa es clavarte tu celular. Pero no hace de que patrullan y están haciéndolo indebido. Los municipios de Santo Domingo Oeste confían en que las autoridades puedan implementar mejores políticas públicas para combatir y prevenir los actos delincuenciales. El jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, admitió un aumento en los niveles de criminalidad en el país pero anunció que adoptarán medidas para frenar este problema. Wendy Hill nos dice más en la siguiente historia. Los hechos sangrientos y derratería siguen poniendo en jaque mate a las autoridades. El dolor y el luto sucumben en las mentes de los dominicanos. El jefe policial reconoció que ha aumentado la criminalidad en el país por lo que se comprometió a no escatimar esfuerzos para llevar tranquilidad a la población. Direccionar el trabajo de los policías de una manera más eficiente a los fines de reducir las cifras de esos hechos. En tal sentido, dijo una de las medidas será un nuevo sistema de patrullaje y de 19 centros de recepción de denuncias que estarán ubicados en plazas. Asimismo, las personas podrán a partir de los próximos días hacer sus denuncias vía online. Las nuevas tecnologías que implementará la Policía Nacional cuentan con el apoyo del Banco Mundial. Wendy Hill Noticias, Telemicro. En momentos que la fiscal del Distrito Nacional mostró preocupación por la cantidad de policías involucrados en hechos delictivos, abogados de la República consideran que los bajos salarios de los agentes de la institución del orden y militares influyen en esta situación. El tema lo presenta Marí Gerlin Paula en la siguiente historia. El auge de los asaltos y atracos arrodilla a la sociedad dominicana ante un aparato persecutor incapaz de dar respuestas preventivas e integrales. Abogados afirman que las causales del delito no son atacadas. Es la preocupación de toda la sociedad, el involucramiento de militares y policías en delitos es algo muy común y eso es producto de los bajos salarios. De verdad, de verdad que es preocupante. Yo estoy de acuerdo con la magistrada Jenny Berenice, es bien preocupante. Uno no tiene tranquilidad ni siquiera con sus hijos en la calle, ni con uno mismo. El crimen se ha metido en todos los estamentos, por lo que juristas aseguran es inminente realizar la reforma policial y adecuar las leyes para combatir el fagelo social. Realmente el auge de la delincuencia viene por asuntos sociales, económicos, los bajos salarios y el desempleo. Pese a que los organismos del Estado creen en el endurecimiento de las penas, sociólogos establecen que sin la satisfacción de los problemas básicos de la población, la delincuencia no cambiará su curso. María Jarlín Paula, Noticias Telemicro. Bien, y la policía en Santiago detuvo a una mujer quien se vestía de agente policial para cometer atracos incautándosele una pistola falsa. La detenida fue identificada como María Mercedes Moronta Pérez, de 23 años de edad, quien fue apresada mientras cometía un asalto en un supermercado de la ciudad. Según la institución del orden, el modus operandi era tomar prestados celulares para una llamada telefónica y luego emprendía la huía. Residentes en Cristo Rey marcharon por las calles de ese sector exigiendo justicia por la muerte de un joven deportista a manos de un raso de la Policía Nacional. Yaneth Fernández con los detalles. Esta gente decidió tomar las calles para reclamar lo que de acuerdo a las leyes debe cumplirse. Aunque seguros de que nada le devolverá a su pariente, para ellos sería un aliciente que el policía identificado como Michael Rodrigo Figueroa Pérez, señalado como la persona que cegó la vida a Steven Javier, de 21 años, pague por su crimen. Me lo mató un policía, viene el juego de pelotas y esta es la hora todavía que no lo he agarrado, no han hecho nada. Piden que el caso de Javier no se sume a la lista de los que quedan impune en el país. No hay intercambio, no hay nada, hoy anda corriendo. Entonces mañana los otros policías que cometen esos mismos errores van a seguir corriendo. Se sabe que en todos los barrios hay de todo, pero ese muchacho simplemente lo que estaba era viendo un juego de pelotas. Nosotros queremos justicia. La víctima dejó en la orfandad a un niño que precisamente este viernes cumple un año de edad. Yaneth Fernández, Noticias Telemicro. Y en las redes sociales circulan imágenes captadas en el momento en que delincuentes intentaron despojar de su carro a un hombre que botaba una basura. En el video se ve cómo el hombre se enfrenta a los atracadores y es ayudado por otras personas que le propinan una paliza a uno de los malhechores. Esto ocurrió en el sector Esperanza de Santo Domingo Este, donde la gente se queja de la ola delincuentes. Momento de hacer una nueva pausa. Ya venimos con más.